La lista allí comienza a analizar ese bolso de viaje, lo ha corrido unos centímetros, lo ha manipulado, así rodeado también por el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y también puede llegar a suceder que sea un bolso de algún pasajero que se lo ha olvidado. Lo extraño es también que si alguien se ha olvidado un bolso y hubo este desalojo allí en el aeropuerto internacional de Seiza y esa persona está esperando un vuelo o esperando algún pasajero, no se dé cuenta que a esta altura le está faltando allí un equipaje o un bolso. O bien esta persona se retiró del aeropuerto. Lo cierto es que a través de ese sillón de espera podemos ver cómo está manipulando y ha abierto el bolso, lo está revisando. Y por lo visto todo indicaría hasta el momento que se trata nada más de un bolso de viaje. Ha terminado de revisar, el dedo pulgar hacia arriba, como diciendo está todo ok, está todo bien y no hay ningún peligro por el gesto que ha hecho este especialista en explosivos. Gracias. 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 Gracias.